No, un poquito el verano azul. Sí, sí, ya que estamos aquí, guitarra en mano, tenemos que aprovecharte. Oye, porque yo, aparte de, soy hincha la uva, así que en esta época compusimos esta canción. ¡Guau! Y este verano será azul, porque a mi lado estarás tú. Todo tendrá el mismo color, azul de amor. Verano azul, 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 azul de amor.